La semana pasada el edificio de gobierno del estado se quedó sin luz eléctrica debido a una falla que ocurrió dentro de toda la colonia. Afortunadamente esta se solucionó, sin embargo ocurrió tres días después, por lo cual varias personas llegaron a perder sus citas, las cuales fueron reacomodadas para realizarse durante esta semana. Actualmente el día de hoy el departamento de licencias y placas se encuentra al corriente, junto con el programa de regularización de los autos chocolate. Durante estos tres días se perdieron poco más de 300 citas de ciudadanos que habían acudido no solo de Rosarito, sino también de Santa Fe y La Gloria para poder realizar algunos trámites. Hubo una falla eléctrica en todo, pues en parte de Rosarito y que afectó aquí el edificio de todo el estado, todas las dependencias. Afortunadamente ya se solucionó, a partir del día lunes se atendieron a todas las personas rezagadas. Ahorita ya vamos al corriente con todos los citados en lo que es el área de licencias y placas. Y en el área de regularización de autos chocolate, pues de igual manera se estuvieron metiendo entre el día de los citados y los rezagados y también se llegó a estar al corriente con las citas. Tratamos de darles la solución lo más rápido posible en esos mismos días que se atendieron los citados del día y se estuvieron metiendo a los rezagados para poder atenderlos en tiempo y forma. De igual forma, la recaudadora nos comentó que a la fecha ya tienen poco más de 15.800 autos regularizados con el nuevo programa de regulación de placas. También nos da una serie de recomendaciones a los ciudadanos para el momento de agendar las citas, no perderlas y tampoco entorpecer el trabajo y la espera de otros. Cuando sacas una cita ya tienes que traer todos los requisitos que se te piden en la plataforma de gobierno, ahí te los indica. Las personas que no cumplen con el requisito, pues lamentablemente se tienen que regresar para que también no nos entorpezcan la labor, porque viene la otra persona atrás de ellos que ya trae cita y que cumple con los requisitos y se tiene que atender a esa persona. Entonces sí se le pide a los ciudadanos que de favor acudan a su cita ya con todos los requisitos que se les pide, para que no tengan que dar otra vuelta extra y se les dé el trámite el mismo día. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.